Hasta el momento, los equipos de rescate han encontrado ya 282 cadáveres de los 298 pasajeros y tripulantes que viajaban en el avión de Malaysia Airlines, que el pasado 17 de julio fue presuntamente derribado por un misil al este de Ucrania, informó Alexander Boroday, primer ministro de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Los cuerpos fueron recogidos con el máximo cuidado y colocados en cinco vagones frigoríficos, precisó al tiempo que dijo que por el momento se quedarán ahí. Los enveremos solo cuando puedan ser acompañados por expertos internacionales. Los vagones frigoríficos se encuentran en una vía de la estación ferroviaria de Torez, junto a la localidad de Gravovo, donde el jueves pasado cayó gran parte del Boeing 777, indicó el dirigente separatista de la ciudadanía rusa en rueda de prensa, mientras que el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk aseguró que está dispuesto a acceder a los Países Bajos, la coordinación de las investigaciones sobre la caída del avión e insistió en que la aeronave fue derribada por profesionales, además de que añadió que los vagones se encuentran en una zona controlada por rebeldes prorrusos. Por su parte, el gobierno de Kiev declaró que intenta negociar con los rebeldes prorrusos para que dejen de bloquear la salida del tren, pues la OSC considera que Torez no es el lugar adecuado para examinar los cadáveres y proceder a su identificación. El Servicio de Seguridad de Ucrania difundió el domingo en internet la grabación de una supuesta conversación telefónica entre dos jefes rebeldes que incriminaría a los separatistas y también a Moscú en la ocultación de pruebas del derribo del avión Malasio. Por otro lado, una fuente de seguridad ucraniana citada por la agencia Reuters insistió en las informaciones avaladas por Estados Unidos que apuntan a los prorrusos como autores del lanzamiento del misil. Esta misma fuente aseguró que el equipo militar VOK es tan complicado que implica la participación de un equipo especializado que vino de Rusia.